7 y 20 de la tarde de este martes 5 de julio de 2016. Muy buenas tardes, bienvenidos a esta ventana especial, en este caso la ventana correspondiente a este mes de julio, ya que ayer, recordamos, hubo pleno del Ayuntamiento de Alcañiz, un pleno que tuvo lugar a partir de las 8 de la tarde en el salón de plenos de la Casa Conhistorial y en el que, en el orden del día de la sesión, pues se trataron un total de 8 puntos. Podemos calificar el pleno, creo yo, de puro trámite, de todas maneras, ahora también os lo van a comentar nuestros invitados, que son, entre otros, por el Partido Popular está hoy con nosotros Javier Laoz, Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Por el Partido Socialista, José María André, José María, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Por el Partido Aragonés, Eduardo Ríos, Eduardo, buenas tardes. Buenas tardes, Javier. Por ganar, José Antonio Benavente. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Y por Ciudadanos, Joaquín Galindo. Joaquín, buenas tardes. Bueno, no sé si hablar del pleno de trámite o hubo algo más en este pleno que, por supuesto, es el momento adecuado de comentarlo, tratarlo, por parte de todos ustedes. Javier Laoz. Hombre, decir que un pleno es un mero trámite, no. Todos los plenos tienen su injundia y todos los plenos son importantes. Por tanto, sí que se trataron temas que a la ciudadanía creo que les va a interesar. Bueno, ¿en qué tema se trataron y por cuál podemos empezar? En este caso, hubo el punto 2 y en el punto 3 hubo una aprobación definitiva de estudio de detalle, en este caso de la calle Espejo y de la calle Muro de Santiago. Vamos a empezar por ahí, si les parece a todos ustedes, ¿vale? Efectivamente, estos son estudios de detalle, efectivamente, es una actuación urbanística en la que, como bien dices, en la calle Espejo, todos nos recordamos la calle Espejo, el pequeño solar que hay. Bueno, estas actuaciones se hacen cuando tienen más de 15 metros de fachada y son necesarias para modificar el plan urbanístico. Tanto la de la calle Espejo como la del Muro de Santiago, en estos momentos tenemos unos solares que, afortunadamente, una empresa ha solicitado la realización de una actividad, de una construcción. Por tanto, era un trámite que había que pasar por el pleno. ¿Actuaciones que ven ustedes necesarias, José Marín? Sí, bueno, eran actuaciones que se tenían que realizar y, bueno, de hecho, venían de la comisión por unanimidad, aprobados por unanimidad y no hubo mayor problema. Simplemente, lo que decías tú, fue puro trámite y yo creo que últimamente los plenos son más importantes ya los ruegos y preguntas que la judía del puro pleno. Que luego trataremos a bien, por supuesto, José Antonio. Bueno, en relación con ese tema concreto que hablas, yo creo que hay un asunto interesante que es que son obras financiadas por el ARRU. El ARRU, que es un plan de financiación del Ministerio, de la Administración Central y de la Comunidad Autónoma. Y gracias a esas ayudas, pues prácticamente las únicas obras que se están haciendo ahora en el casco antiguo de Alcañiz están financiadas por ese plan de rehabilitación, de viviendas, incluso algunas de nueva construcción, como la calle Palomar. Y, bueno, es una ayuda muy importante que sirve para revitalizar, por una parte, el casco viejo y también para crear empleo para que las empresas de construcción de Alcañiz sigan trabajando. Así que es un programa, desde luego, bienvenido, que deba continuar y que se consigan más ayudas de este tipo. ¿De acuerdo? Sí, bueno, andando un poco en lo mismo, es de agradecer que se hagan, que se esté haciendo obras gracias a este plan de la RU y que al final es lo que dinamiza un poco, ¿no? Porque es crear empleo y es crear nueva vivienda, no solamente ya las obras, sino todo lo que viene detrás, ¿no? Porque, aparte de las obras, pues luego vienen acondicionamientos y todos los gremios que trabajan allí. Hoy en día es de agradecer que, gracias a este plan de la RU, podamos disponer de obras en Alcañiz y ver funcionar las grúas, que la verdad es que las echábamos de menos. Joaquín. Pues yo, volviendo a lo que decía Javier, portavoz del PP, y a lo que comentabas tú mismo al inicio, de alguna manera no es un pleno de mero trámite. Yo creo que confundimos a veces de mero trámite cuando se aprueba por unanimidad. Y hay cosas muy importantes, como estas dos, que se aprueban por unanimidad y no son de mero trámite. Precisamente lo que estamos aquí aprobando, pues son dos estudios de detalle que mejoran mucho el casco viejo, el casco urbano de la ciudad de Alcañiz. Y yo creo que en un plazo, a corto, medio plazo, 8 o 10 años, podemos tener el casco antiguo de Alcañiz totalmente rehabilitado. Y eso beneficiará mucho a la ciudad, a los vecinos y a la propia convivencia dentro de la ciudad. Bueno, si les parece, pasamos a otro punto. Yo creo que uno de los puntos también importantes en este caso fue esa modificación de créditos. Es el punto número 5 y el reconocimiento extrajudicial de créditos. Me imagino que todo relacionado, Javier Ladoz, al tema presupuestario de este año 2016, ¿no? Pues efectivamente, nos vemos obligados, desafortunadamente, porque no hemos sido capaces de tener todavía aprobados los presupuestos. Para trabajar con las modificaciones de crédito. Estas modificaciones de crédito suponen que tienen que pasar por pleno y tienen que ser aprobadas por el pleno del ayuntamiento con un solo objetivo, que es que el día a día del ayuntamiento pueda seguir funcionando. ¿Por qué pasan por pleno? Porque estas modificaciones de crédito se realizan cubando, son inversiones. Y estas inversiones había que hacerlas y había que realizarlas, estaban realizadas y, por tanto, había que pagarlas. José María. Sí, bueno, como ha dicho Javier, la verdad es que vamos a tenerlos que habituar a las modificaciones de créditos, porque de momento no están los presupuestos ni se les esperan. Con lo cual creo que esto va a ser la tónica durante bastantes meses. Sí que fue una aprobación, bueno, un reconocimiento extrajudicial de que, bueno, que había que pagar lo que era el justo y precio de los terrenos del hospital y lo que es el camping, lo que debía el anterior arrendatario del camping. Y luego la modificación de crédito era para las barandillas de la pista de atletismo, con lo cual también creo que es importante acabar esas obras, ¿no? Pero, bueno, vuelvo a repetir, nos vamos a tener que acostumbrar a estas obras porque, desgraciadamente, no hay presupuestos todavía. Fernando Niu. Bueno, pues yo diría que no deberíamos acostumbrarnos, la verdad, porque no es buena costumbre. Este año tenemos un presupuesto prorrogado, que posiblemente va a ser prorrogado durante todo el año. Parece muy difícil que se aprueben, eso significa que no se pueden hacer inversiones. En el año pasado, 2015, me gustaría hacer un breve repaso porque yo creo que es importante el hablar de lo que está ocurriendo con los presupuestos con este equipo de gobierno. Este año, como digo, presupuesto prorrogado. En 2015 se aprobó el presupuesto en el mes de marzo, año de elecciones, y se incluyeron unos 2 millones de euros del hospital para utilizarlo, sobre todo, para inversiones. En total se dedicaron 2,9 millones para inversiones que se realizaron justamente en obras antes de las elecciones. Fue uno de los motivos, yo creo, por los que el Partido Popular consiguió más votos. En 2014 el presupuesto se aprobó en julio, y fue un presupuesto con fraude de ley porque en la deuda de financiación no se incluyó toda la deuda que había, había 1,8 millones y se incluyeron simplemente 0,9 millones. En 2013 el presupuesto fue prorrogado, igual que este año, no hubo ningún acuerdo con la oposición. Y en 2012 se aprobó en julio también, gracias a un contrato que se hizo con Acuages, que luego hablaremos y que nosotros criticamos, y pedimos ayer la demisión del alcalde por este motivo, en el que se hubo un préstamo encubierto, digamos, de 2,3 millones. En 2011, y con esto a cabo, se aprobó en febrero, pero en 2011 el presupuesto era de Izquierda Unida. Con todo esto lo que quiero decir es que llevamos 5 años con una gestión del Partido Popular que está haciendo una serie de artimañas, de engaños, de trampas continuamente para seguir manteniendo y cuadrando unos presupuestos que yo creo que están perjudicando a toda la ciudadanía, y que desde luego creo que desde la oposición tenemos que denunciar claramente e intentar que no se siga repitiendo porque nos perjudica a todos. Eduardo. Sí, bueno, tras el repaso del señor Benavente a los presupuestos de los últimos 5 o 6 años, por centrarnos un poco en la modificación de presupuestos que aprobamos ayer. Nosotros ayer, así lo expusimos en el Pleno, un par de consideraciones. Lo primero, estamos totalmente de acuerdo de que no es el sistema adecuado ir por modificación presupuestaria debido a que tenemos el presupuesto prorrogado. Nos gustaría tener el presupuesto en tiempo y forma, cada año poder aprobarlo, poder ayer todos los grupos aportar las modificaciones y las aportaciones que necesitáramos, pero bueno, estamos en la situación que estamos. Lo que sí que nos da miedo al Partido Aragonés es que todas las inversiones y todo lo que se vaya a hacer a partir de ahora tenga que venir por modificación presupuestaria, porque esto quiere decir que entonces no se lleva idea de presentar el presupuesto. Tenemos una próxima comisión de Hacienda que vamos a tener que aprobar otras tres modificaciones y vamos a tener que aprobarlas otra vez en presupuesto. Y esto, de verdad, al Partido Aragonés nos preocupa mucho. Vamos a intentar, o vamos a intentar entre todos los grupos, a la nueva interventora facilitarle un poco el trabajo y que sea ella, junto con el servicio de asistencia que tiene también la intervención, la que den el visto de unos presupuestos y, si puede ser lo antes posible, que nos lo traigan para aprobar. Y otra consideración que quiero dejar claro también sobre esta modificación presupuestaria, que se trataba, como bien ha dicho el representante del Partido Socialista, del pago o lo que era el presupuesto para vallar la pista de atletismo. Esta pista de atletismo o lo que son la obra de la pista de atletismo, el proyecto se realizó ya hace cosa de un año, hace cosa de dos años. Y nosotros, el Partido Aragonés entiende que tendría que haber una previsión o se tendría que haber consensuado con las diferentes asociaciones y colectivos que están tratando y que están trabajando y que están haciendo deporte allí, porque creemos que este vallado se podía haber sacado de la misma manera que se ha sacado la pista. Se hizo un proyecto de obra que venía financiado al 100% por los fondos de inversión de Teruel y la empresa que lo adjudicó, o sea, la empresa que tuvo que realizar la obra, el proyecto que hizo fue bastante inferior a la subvención que teníamos aprobada. Entonces, entendemos que si hubiera habido una previsión, este vallado se podría haber incluido, o bien como el mismo proyecto o bien como una mejora de la obra de la empresa que lo adjudicó. Ahora mismo va a haber un desembolso, que no recuerdo muy bien, son 8 o 10 mil euros de lo que es el vallado, que entendemos que podía haber salido de los fondos FITE y que ahora mismo los tiene que sufragar el Ayuntamiento de Alcañez. Para otras posibles obras que vengan financiadas, lo que sí que pediría es un estudio concienzudo para que esto no se llegara a cabo y que vinieran ya con los fondos que vienen subvencionados. Joaquín, por último. Bien, yo me sumo a algunas de las cuestiones que se acaban de decir, pero me gustaría dar un enfoque distinto. Una modificación de créditos, una modificación presupuestaria no es un fracaso del presupuesto. De hecho, es muy difícil cuando se aprueba un presupuesto de manera inicial que ese presupuesto se cumpla en su integridad, con lo cual las modificaciones presupuestarias son habituales. Sí que es cierto que el tratamiento del alcalde en materia presupuestaria, pues la verdad es que no nos convence mucho, pues porque efectivamente los presupuestos se aprueban muy tarde, se negocian con mucha rapidez y entonces lo que ocurre es que todas las cosas cuando se hacen de una manera tan rápida, al final no salen bien. Yo quería darle un enfoque nuevo porque además se lo comenté ayer al alcalde, que siempre he sido muy crítico con él en esta materia, porque yo quizá por defecto profesional tengo un especial hincapié, una especial predilección por el cumplimiento de los plazos y ayer le decía al alcalde una cuestión nueva, o sea, yo dejaría transcurrir el 2016 con el presupuesto prorrogado haciendo las tres, cuatro, cinco modificaciones presupuestarias que puedan faltar de aquí a final de año, porque mira, estamos en el mes de julio, todavía no está informado el presupuesto del 2016 por la interventora, faltaría pasar el borrador a los grupos, faltaría negociar con los grupos fundamentalmente el capítulo de inversiones, faltaría la aprobación inicial, faltaría el trámite de pasar por el Consejo de la Ciudad, faltaría el periodo de exposición pública, faltaría la aprobación definitiva. ¿A dónde nos vamos? Al mes de octubre o al mes de noviembre. Yo sería partidario de olvidarnos de 2016 y sentarnos a topejar después de las fiestas del cañiz en el presupuesto de 2017, que haya que hacer tres o cuatro modificaciones de créditos más, pues bueno, tal como estamos, pues a mí no me importaría. Yo me sentaría a hablar del 17 y no del 16, con lo cual mi enfoque en ese sentido es un poco diferente. Javier, has escuchado a los compañeros al respecto, yo creo que también es momento tuyo de hablar del tema presupuestario. Siempre se ha hablado, por lo menos en los programas que llevamos realizados aquí después de los plenos, de que todo viene en parte de la falta de una interventora. Esta interventora ha llegado ya, no sé si a partir de este momento ya podemos hablar de que el T3 se pone en marcha y tal vez haya... Presupuesto para el año 2016, no lo sé. Efectivamente, afortunadamente tenemos interventora. Pero yo también quería destacar que el día 28, creo que el día 28 de febrero, el primer borrador de presupuesto se presentó en el servicio de intervención. Y esto es sabedor, todos los aquí presentes son sabedores, o sea, que los deberes estaban hechos, están hechos. Por circunstancias, bien sabemos todos que nosotros gobernamos y minoría, y que realmente, para aprobar esos presupuestos, pues como bien ha dicho el señor Joaquín Galindo, necesitamos de la colaboración del resto de los grupos. Los deberes se hicieron el 28 de febrero. Y por tanto, nos vemos obligados a ir modificación presupuestaria, a ir modificación presupuestaria, para ir cubriendo con los compromisos que este ayuntamiento ha adquirido. Esto es así, ¿vale? Por otro lado, yo quería también hacer referencia a nuestro compañero señor Cotoño. Ha insinuado, no, no ha insinuado, ha dicho directamente que se aprobaron los presupuestos en fraude de ley. Yo sé que usted es arqueólogo, desde luego juristano. Si realmente hubieran sido aprobados en fraude de ley, no se habrían aprobado, porque tenemos servicio de intervención y porque los presupuestos y las cuentas se mandan al ministerio y las cuentas y los presupuestos se pasaron y no ha habido mayor problema que el que nos encontramos. Es decir, intentar sacar el ayuntamiento donde lo encontramos, sencillamente. Yo no sé si alguno de vosotros o de ustedes quieren hablar un poquito más de este tema, sobre todo en referencia al asunto que ha planteado Joaquín de que los presupuestos del 2016 sigan prorrogados y con las modificaciones presupuestarias necesarias y que se empiece ya a trabajar y pensar en los del 2017. Sí, yo dos matices porque me parece algo increíble. El señor Laoz, o Javier, no sé si sabes que no tenemos los presupuestos nosotros, por lo menos, yo no sé el resto de grupos, pero nosotros no lo tenemos, ni en papel, ni en pendrive, ni en nada de nada. No tenemos nada, cero de los presupuestos, con lo cual mal podemos negociar. Si a nosotros no se nos pasaron los presupuestos, o sea, que no eches la culpa a la oposición, el único culpable aquí es el equipo de gobierno que es el responsable de sacar los presupuestos adelante. La oposición tenemos que negociar, pero si no tenemos nada con que negociar, ¿cómo comprenderás? No podemos hablar de nada. ¿De qué quieres que hablemos? Yo le repito, señor André, los presupuestos, el borrador del presupuesto se presenta o está en el servicio de intervención. Que sí, que sí, que no. Y el servicio de intervención no es del Partido Popular, el servicio de intervención es del Ayuntamiento de La Cañez. Tú mismo has dicho, Javier, que casi echándonos la culpa de que no habíamos negociado nosotros, pero si no, tenemos ni un solo papel para negociar, Javier. La culpa no es de ustedes ni es nuestra. Cuando dos no negocian será porque no se han puesto de acuerdo. Y en cuanto a lo que ha dicho Joaquín Galindo, yo, de hecho, ayer, cuando en las preguntas de la periodista que me hicieron sobre los presupuestos, efectivamente, es que dije lo mismo que él, es que me parece lo más realista, lo más aceptable y lo más coherente en estos momentos. Estamos a julio, a mitad de julio casi ya, y nos vamos a poner en el 2017. Realmente unos presupuestos se tienen que empezar a negociar a partir de septiembre, se tienen que empezar a confeccionar. Rara vez se hacen las cosas como son, pero podríamos aprovechar este año, ya que sea por los temas que sean, sea por la intervención, sea por dejadez, sea por lo que sea. Pero bueno, ya que estamos en esta situación, yo creo que lo más ideal sería empezar a retomar el año 2017, empezar a prorrogar esto del 2015, y ponernos a trabajar en el 2017, que creo que es muy importante. Sí, yo un par, un par de apuntes también, de acuerdo en parte con todos, sobre todo con que el presupuesto sí está en intervención, señor Raoz, pero claro, los grupos deberíamos tener también para poder negociar, un presupuesto que no hemos visto nadie, no podemos negociar porque no sabemos en qué dirección va, y no sabemos qué propuesta tiene que hacer, está en el servicio de intervención, el servicio de intervención, por acumulación de trabajo no ha podido hacerlo, pues bueno, tendremos que esperar. Sobre todo una cosa que me ha preocupado mucho, que ha comentado el señor Andreu y el señor Galindo, que prefieren no trabajar con el presupuesto prorrogado, y no trabajar sobre este presupuesto para poder aprobarlo. Me preocupa porque no solamente es el tema de inversiones, yo creo que ustedes no cuentan con las asociaciones de Alcañez, que tienen que cobrar sus convenios, y los convenios tampoco se pueden pagar, o se pueden satisfacer a las asociaciones, si el presupuesto está prorrogado, si no está el presupuesto aprobado, no se puede cubrir con los convenios, y me preocupa realmente que las asociaciones de este pueblo y todos los colectivos que están trabajando con el Ayuntamiento de Alcañez, y que tienen sus convenios con lo que sufragan sus gastos, no vayamos a aprobar un presupuesto, sea la fecha que sea, y se queden sin cobrar. Yo me preocuparía un poco también por todos los colectivos alcañezanos. José Antonio. Sí, bueno, yo sinceramente dudo que el equipo de gobierno sea capaz de sacar los presupuestos adelante, pero creo que si no se han sacado adelante es porque lo han hecho mal, porque los presupuestos estamos en julio, y desde, digamos, ya seis meses, en los que ha habido tiempo de sobras para poder sacarlos adelante y negociarlos. Como han comentado mis compañeros, como han comentado también mi compañero Javier, es posible que estuviesen preparados para febrero, pero desde luego no lo hemos visto nadie. Y claro, ¿cómo vamos a negociar un presupuesto que no hemos visto? Y en relación con lo que comentaba de fraude de ley, yo la información que tengo del anterior concejal que ocupaba, digamos, que representaba a Izquierda Unida en el ayuntamiento, había en el año 2014 una deuda de financiación de 1,8 millones, y para cuadrar los ayuntamientos solo se incluyeron 0,9 millones. Y esa es la información que yo creo que es verosímil y la que he dicho aquí. Y lo que vuelvo a repetir es que la gestión municipal del Partido Popular en los últimos cuatro años, cinco con este, respecto a los presupuestos, es una gestión nefasta y que se puede mejorar mucho y que todos los partidos de la oposición estamos dispuestos, interesados en trabajar por mejorar al cañiz en que haya presupuestos, pero no tenemos oportunidad ninguna porque no se nos da. Y además eso lo quiero decir, dejar claro, con Javier trabajamos y trabajamos muy a gusto, pero con el alcalde es muy difícil trabajar. Y el alcalde tiene un estilo, un estilo unipersonal, un estilo prepotente, que toma decisiones, yo diría que unilaterales, pero incluso dentro de su propio partido, me molesta que no esté aquí porque se lo hubiera dicho. Sí, te lo iba a comentar, José Antonio, que no tiene opción a defenderse. Pero bueno, pero es algo que le estamos diciendo y yo ayer, y él estaba adelante, pedí su dimisión. Quiero decir que creo que el Ayuntamiento de Cañiz tiene un problema con el alcalde que tenemos con el que es muy difícil trabajar, no solamente nosotros, sino también los interventores. interventoras que no es por nada, pero salen despavoridos. Para terminar con este tema presupuestario, Joaquín, ¿quieres añadir algo más? Hacemos una pausa enseguida. Bueno, yo simplemente insistir en que efectivamente el escollo que salva a Eduardo, que lo sabrá, cuando hay un presupuesto prorrogado, siempre hay escollos presupuestarios que hay que salvar de alguna manera. Pero muchas veces se trabaja con presupuestos prorrogados y se salvan esos escollos. Insisto en que a 7 de julio de San Fermín no se puede iniciar a negociar un borrador de un presupuesto. Hay que pensar en la norma jurídica más importante de un ayuntamiento. Es la aprobación de las cuentas anuales, de lo que prevés que vas a gastar y que vas a ingresar. Y eso supone hacerlo con tranquilidad, con sosiego, con pausa, con calma, con participación de todos y a ser posible llegando a la unanimidad. Eso sí que sería un éxito de toda la corporación. Son las 7 y 42 minutos de la tarde. Vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad y enseguida regresamos con otros temas de los que se trataron ayer en este pleno del Ayuntamiento de Alcañez. 15 minutos para llegar a las 8 de la tarde. Continuamos en este programa en directo, esta ventana especial sobre el pleno del Ayuntamiento de Alcañez que se celebraba ayer por la tarde. Hemos tratado algunos de los temas, de los asuntos que estuvieron dentro del orden del día y también estamos ya a punto de acabar. Podemos hablar un poquito de esa propuesta que realizó el Grupo Municipal Ciudadanos sobre participación ciudadana. Joaquín Calindo. Bueno, pues la verdad es que yo después de la... Esto se había debatido en comisión antes de llegar al pleno. Yo tenía la certeza de que era una propuesta que no iba a prosperar pero se produjeron circunstancias a lo largo del pleno. Algunas en el juicio positivas y otras positivas que dieron lugar a que esa propuesta saliera adelante. Las positivas son las siguientes que, bueno, el Grupo Popular se mantuvo en su postura negativa a modificar el presupuesto tal como había dicho en la comisión correspondiente. El partido aragonés a mi juicio tuvo la suficiente cintura como para cuando se había pronunciado por la abstención a lo largo del debate cambiar su postura y votar a favor fueron tres votos a favor ganar al Caniz también había votado a favor en la comisión eran otros tres votos a favor y el mío siete. Como el resto se estuvieron incluido el Partido Socialista que desde el principio se había pronunciado yo entiendo que a favor de la participación ciudadana y no lo dudó pero hombre se produjo una circunstancia a mi juicio muy llamativa que es que el Partido Socialista votó con el Partido Popular en materia de participación ciudadana votaron juntos el Partido Popular y el Partido Socialista votaron juntos que a mí ya me parece bien pero hombre la gente por ahí se va a quedar un poco despistada que cuando un grupo con toda la buena fe del mundo y que aspira a tener una tendencia socialdemócrata vea que el Partido Socialista vota con el Partido Popular pues hombre a mí me descuadró insisto el 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 PSOE se equivocó de manera total en esa votación un minutito para cada uno de ustedes para hablar un poquito de este tema porque si nos sirva el tiempo y alguna cosita más interesante seguro que podemos hablar hasta las 8 Eduardo si yo mismo bueno yo un poco por explicar la posición del Partido Aragonés entendemos nuestro grupo que bueno que más que como moción porque esto realmente como moción no tenía ningún sentido porque entendemos que este es un tema que se trata en comisión y ya dejamos muy claro que un reglamento de participación ciudadana donde participa tanto gente aparte de colectivos personas individuales asociaciones entendíamos que modificarlo por parte política no tenía sentido ahora bien ya expusimos nuestra situación y nuestra opinión de que el partido el grupo unicial de ciudadanos parece que desde que ha llegado al ayuntamiento de Alcañiz se quiera quiera liderar la cruzada de la transparencia como que sea la ley de la transparencia en el ayuntamiento cuando entendemos que por lo menos el partido aragonés siempre ha estado a favor de la transparencia y la participación ciudadana entendíamos que la sociedad cambia que la vida cambia y que hay que cambiarlo pero hay que cambiarlo en los estamentos y en los organismos donde se han creado yo más veía una moción trampa donde quería que los grupos se posicionaran a favor de la transparencia y la no transparencia y nosotros quisimos dejarnos claro que nuestro partido el partido aragonés está siempre a favor de la transparencia a favor de la participación sobre todo en los medios que patrocina o paga el ayuntamiento de Alcañiz como no puede ser de otra manera y por eso votamos a favor aun entendiendo que el pleno del ayuntamiento de Alcañiz no es el que tiene que ejecutar las modificaciones de un reglamento como es el de participación ciudadana José María Sí, de todas maneras no he visto una manera más retorcida de interpretar una votación porque a ver yo creo que lo hemos repetido ya en varias ocasiones y varias veces lo repetimos además en la comisión es que quiero que quede bien claro porque el partido socialista estaba de acuerdo con toda la moción en sí estaba de acuerdo porque como muy bien ha dicho el señor Ríos no estábamos de acuerdo en modificar un reglamento de participación ciudadana en el cual han trabajado muchísimas personas y muchísimas asociaciones durante muchas horas en esta ciudad para tener un reglamento ejemplar en todo Aragón y el pleno en sí no puede por sí solo unilateralmente modificar por una propuesta de un partido político no puede modificar él solo lo que es el reglamento de participación ciudadana tiene que contar con asociaciones y ciudadanos de Alcañiz para poderlo cambiar igual que se hizo para realizar este reglamento lo que yo no entiendo es lo que me parece falta de coherencia es el resto de grupos que todo el mundo estaba diciendo lo mismo que estamos diciendo Eduardo Rios y yo y resulta que votaron a favor salvo ganar que sí que no lo dijo este tema pero yo tampoco entendí la postura de los demás y por eso no voy a criticar a ningún partido cada uno puede votar lo que quiera y con quien quiera pero vamos a retorcer así estas cosas de que si ha votado el Partido Socialista con el Partido Popular a ver si nosotros creemos que es una cosa que es para el bien del pueblo y creemos que es una cosa por coherencia propia pues votaremos a favor con quien sea mañana con Ciudadanos o con el paro o con ganar o con el Partido Popular y si sacamos una cosa por unanimidad mejor a lo mejor había que replantearse por qué no ha salido por unanimidad porque como muy bien ha dicho antes el compañero Joaquín Galindo yo creo que lo mejor de todo es sacar las cosas por unanimidad a lo mejor ese punto se tenía que haber retirado del orden del día Antonio Sí, bueno nosotros apoyamos lo defendió mi compañera Pepa Griñón y aportando también alguna sugerencia para mejorar este reglamento de participación ciudadana que bueno como ya se ha dicho se realizó gracias a la colaboración de mucha gente una de las propuestas que finalmente se incluyó y se aprobó es la posibilidad de hacer o de grabar o de emitir estos plenos en streaming porque bueno para tener mayor accesibilidad y porque es más barato pero vamos yo respecto a esto y por decirlo muy rápidamente a este debate que hubo ayer ya la sensación que tengo es que estamos debatiendo teóricamente sobre un reglamento para seguir mejorándolo en un nivel absolutamente teórico y no estamos haciendo nada práctico es decir la transparencia y la participación ciudadana siguen igual que desde el primer momento estamos perdiendo el tiempo y discutiendo entre nosotros para para bueno ya no sé muy bien para qué porque es que porque la práctica la finalidad de todo este reglamento y todas estas mejoras es que realmente la ciudadanía participe y eso no está teniendo lugar y la transparencia tampoco está teniendo lugar entonces y luego bueno y ya por último yo diría que tenemos que ser un poco sensatos para saber quiénes son nuestros adversarios y con todo mi respeto y mi cariño yo creo que nuestro adversario es el Partido Popular que es el que pone más condicionantes y se expresa muy claramente desde el principio respecto a la transparencia entonces yo creo que los demás con las en fin diferencias que todos tenemos que son lógicas como se está repitiendo continuamente deberemos llegar a acuerdos y ponernos en fin en ideas comunes y en trabajos comunes para sacar adelante efectivamente la transparencia y la participación que es de lo que se trata Javier rápidamente porque nos quedan ocho minutitos rápidamente señalamente a favor creo que me está entendiendo no vamos en contra de nadie no vamos en contra de nada estamos a favor ¿vale? y ese lema es el que al final nos ha hecho ganar las elecciones un año más entonces partiendo de ello nos hemos mantenido coherentes con nuestra postura desde el primer momento cuando el señor Galindo presidente de la comisión de transparencia hace esta propuesta nosotros nos mantenemos firmes en lo que tenemos actualmente es decir vamos a tener vamos a ser a ser conscientes y vamos a ser coherentes con nuestro reglamento y a partir de ahí vamos a trabajar como nos está diciendo el señor Benavento como estamos diciendo todos no es el cauce no es el momento no procedía el meter esa moción para modificar algo que realmente está trabajando al 30 al 40 al 50 no sabemos a cuánto está trabajando pero por supuesto nosotros mantenemos coherentes con nuestra postura desde el minuto 1 pues nos quedan 7 minutos así que rápidamente si alguna de las ruegas y preguntas que se realizaron en el pleno quieren comentar pues adelante Julio Antonio bueno pues yo sí que quiero comentar porque la última intervención que tuvimos el grupo a ganar en el pleno de ayer fue para recordar el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón en relación con el contrato de Acuagés que ratifica un contrato anterior de la Audiencia Provincial de Teruel desestimando ese contrato que se hizo con una empresa en la que hubo unas irregularidades muy claras que bueno que ambos tribunales han fallado nosotros creemos que es que la verdad que siento que no es el alcalde aquí pero en realidad estoy convencido y lo comentamos ayer con el alcalde es que estamos haciendo un favor primero a la ciudadanía de Alcañiz porque estamos ahorrando mucho dinero hay un préstamo encubierto bueno encubierto pero es evidente de 2,3 millones que al final al ayuntamiento le costaba amortizar con intereses altísimos intereses de más del 5% de tipo bono basura que suponía un total de 5,1 millones de euros es decir ahí había una diferencia de 3 millones de euros que se perdían eso se va a poder ahora ahorrar la ciudadanía de Alcañiz y el ayuntamiento de Alcañiz que gobierna el PP pero claro lo que no podemos hacer y no podemos permitir es que se hagan contratos que son ilegales y que tal como indicaba ayer el alcalde ante la pregunta del 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 Partido Socialista decían la forma de solucionar eso es volver a hablar con la empresa una empresa que fue la que precisamente creó las bases de ese concurso entonces claro estamos otra vez volviendo a lo mismo y nosotros y ya con esto a cabo lo que sí que pedimos y creemos que es una oportunidad muy importante es para plantear la posibilidad de remunicipalización el contrato de aguas se llevó en el ayuntamiento de Alcañiz durante muchos años y ahora tenemos una oportunidad muy interesante para que sea el ayuntamiento que lo gestione directamente ahorre dinero a los ciudadanos y cree empleo 5 minutos o sea que si pueden pues un minuto y medio para cada uno para ir acabando muy rápido y digo las preguntas que planteó el Partido Socialista muy bien lo que hicimos el Partido Socialista fue plantear las preguntas creemos que para intentar hallar las respuestas a situaciones del pueblo que no se enorden en las comisiones una de ellas fue en qué situación se encontraba el camping actualmente después de la resolución que hizo el ayuntamiento con el antiguo hacia el antiguo adjudicatario queríamos saber en qué situación se encontraba y también bueno salió en prensa creo que lo sacasteis vosotros que había hacía falta 380.000 euros para poner al camping en condiciones y que iba a haber una actuación primera de 80.000 euros para poderlo mejorar un poquitín y poderlo ya poner en funcionamiento aunque sea precariamente y bueno la verdad es que nos preocupa mucho el tema del camping nos estamos acercando a eventos como la MotoGP todavía no tenemos camping y con lo cual pues creemos que es un tema muy importante que nos está retomando y luego también preguntamos sobre la situación de la Riera le sacamos fotografías de fue mi compañera Isabel a sacar fotografías de debajo del molino alinero además creo que Javier es sabedor de esto ya que se lo hemos comentado en varias ocasiones faltan las losas de hormigón con el peligro que eso conlleva y creo que el ayuntamiento es responsable de esa zona y que se tendría que reparar y luego pedimos también explicaciones de por qué se había quedado en la estanca en la situación que se había quedado después del campeonato de volei también lo preguntó mi compañero Eduardo o Ana Belén me parece que lo preguntó bueno la cuestión es que yo mismo pasé ayer perdón el domingo a las 8 de la tarde y pude comprobar con mi mismo que estaba todo sin recoger todo no lo que era el camino sin recoger las barras cruzadas y da una sensación muy mala en un momento en que falta tanto empleo en esta ciudad en el Bajo Aragón creo que es muy importante retomar el turismo apostar por el turismo y si no cuidamos nuestro entorno mal podemos apostar por el turismo dos minutos nos quedan señores sí bueno rápidamente a ver el Partido Aragón es sobre todo por la pregunta que dice José María Andreu del Partido Socialista se interesó sobre el tema de la situación de la estanca tras la competición que hubo de volo y playa en el Campi de Alcañez me preocupa un par de un par de cuestiones la primera sobre todo lo que hicimos hincapié la suciedad y demás que se hizo pero sobre todo como se retorció la pregunta pareciendo que el Partido Aragón no quería que se celebraran esos eventos cuando es totalmente contrario o sea el Partido Aragón aboga porque se hagan ese y muchísimos más eventos para que participe la gente sobre todo en un entorno como es la estanca la preocupación del Partido Aragón es que cuando se hacen esos eventos que se preocupe yo entiendo que no se puede hacer y así nos dieron la explicación de que al día siguiente pues por la mañana no estaba por la tarde se hizo y el día siguiente por la mañana la brigada cometió la limpieza que quedaba pero sí que me preocupa que se intentara dar la vuelta a la tortilla explicando que el Partido Aragón no quiere esos eventos claro que quiere esos eventos lo que pasa es que el Partido Aragón quiere que se hagan esos eventos que participe la gente que se hagan en entornos como la estanca pero que también nos preocupemos por la limpieza del entorno el Ayuntamiento tiene que estar favoreciendo al servicio de deportes o a las personas que hacen todos estos eventos pero tiene que estar vigilante a que luego quede todo en condiciones Joaquín muy rápido tu último turno y dos ideas claras en primer lugar felicitar al Grupo Municipal Antiguo de Izquierda Unida por la cuestión jurídica relativa al tema de Aguajes pero dicho eso dicho eso yo entiendo que no procede la dimisión del alcalde por esa cuestión lo que procede es que el alcalde se siente igual que nos sentamos en otras comisiones que tú mismo has citado y nos entendemos perfectamente creo que en el Grupo Popular en el Grupo de Ganar en el Grupo del PSOE en el Grupo del PAR y en nuestro propio grupo habemos gente que nos podemos entender en todo vamos a sentarnos a la mesa el contrato con Aguajes está en vigor hasta el 1 de enero del 2017 vamos a arreglarlo vamos a hablar del tema del camping vamos a arreglarlo y espero que no se produzcan daños colaterales económicos y jurídicos con esa restricción y no unidad al contrato bueno pues muchísimas gracias a todos por haber estado con nosotros no nos queda tiempo ya para seguir hablando del pleno gracias por haber estado nos vemos en el siguiente pleno y si no pues que pasen ustedes unas felices vacaciones y feliz verano gracias igualmente